La ganadería de carne y leche es uno de los rubros principales de la economía nicaragüense, hasta el punto que lidera las exportaciones de nuestros productos hacia el mercado internacional. Si bien los ganaderos del país consideran que el crecimiento de la ganadería va en aumento, se debe trabajar más en mejorar la productividad, lo que implica el buen manejo de las fincas, la crianza de los animales y el financiamiento. Precisamente esos son los objetivos que se han propuesto el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Nacional Ganadera, la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina y el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, con la ejecución del proyecto Ganadería Sostenible Natural Certificada, conocida como fincas segregadas, teniendo como protagonistas a medianos productores. Esa finca, para el caso nuestro, son generalmente fincas medianas, ya con cierta capacidad de instalaciones o de inversiones establecidas. Son fincas que ya tienen pasturas mejoradas, fincas que tienen sus corrales ya bastante bien establecidos, fincas que tienen sus olevaderos, sus fuentes de agua, fincas que ya están dentro del programa de trazabilidad bovina, productores pioneros de esas, productores progresistas interesados en adoptar tecnologías. Unos 700 productores de Camuapa, Matiguás, Río Blanco, Paiguas y Mulucucú se verán beneficiados en las primeras etapas del proyecto con miras a ampliar su cobertura. De cara a enfrentar los efectos del cambio climático, el proyecto también hace énfasis en la protección de los bosques, recurso natural que contribuye a la mitigación de este fenómeno. Producir aproximadamente unos 7 mil terneros o novidos por año ya certificados. Esto te llevaría a un incremento en la producción de carne, a un incremento en la producción de leche y también tiene que ver con la cuestión ambiental. Los productores que trabajan, que dueños de estas fincas segregadas, también deben de cuidar por el medio ambiente. Entonces se trata de que hayan sistemas silvopastoriles, hayan bosques. La UNA como universidad al servicio de los productores también apoyará con asistencia técnica en este proyecto de gran impacto en la ganadería nicaragüense. Es uno de los socios que está participando en el proyecto a través del estudio de captación de carbono, esperamos llevarlo con la universidad. Y además esperamos que a través del servicio social que presta la universidad también pueda involucrarse con algunos estudiantes. Las buenas prácticas ganaderas, el bienestar animal, la trazabilidad, un buen trato en el transporte, son entre otros los requisitos que deben cumplir el productor para participar en este proyecto. Estos animales no pueden recibir cualquier antibiótico, no pueden recibir hormonas de crecimiento, por ponerte dos ejemplos. No pueden ser bañados con garrapaticidas que dejan residuos en la carne. Son parte de las exigencias, en este caso del mercado europeo. La ejecución de este proyecto de producción bovina permitirá mejorar la productividad y competitividad en mercados internacionales de mayor valor. La idea es que este modelo sea replicable a unas 10.000 medianas fincas ganaderas. Si Nicaragua lograse llegar a esas 10.000 fincas ganaderas que pensamos, prácticamente podríamos estar produciendo unos 120.000 novillos certificados anualmente. Con 120.000 novillos certificados, obviamente puedes hacer ya un buen marketing a nivel de Europa, a nivel de China, de Taiwán, de Corea del Sur, que son mercados muy exigentes en carne de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!